Salto al mar y me mojo las alas, veo venir mi pluma salada Y en mayar que me cuida a la espalda, es serpiente de ala enplumada Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece desde aquí adentro Todo esclarece desde aquí adentro MTS 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 Es la selva que humedece mis mareas, son los ríos de sangre mestiza Y el jaguar que llevamos en la mente, corre fuerte por mis entrañas Con el llague voy nadando por tu sangre, como el llague voy serpenteando Como el llague voy serpenteando MTS 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 Estrofa 1 Estrofa 1 Estrofa 1 Estrofa 1 Estrofa 1 Estrofa 2 Estrofa 1 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Empte